중 eh bro es que me pego muy fuerte el re frío estoy aquí como congelándome acá un rato bueno te veo pelado, los veo a todos pelados como me pego esto Si, si, tranquilo, que estoy volviendo a la normalidad todavía Tú sabes que se demora esto un poco Vale, vale, ya, estoy listo, estoy listo Bueno, era cortito lo que te quería decir Yo la medicina esta que tomo Tengo para el refío Me da un chico que trabaja acá, en el local ¿Me escucha? Si quieres te doy el contacto de él, no sé si estará en la ciudad Bueno, no lo he visto por acá, se llama Gera, creo que es gerente Vale Vale, se llama Gera Felix 30, 55, 6, 90 Gracias Pau ¿El número lo entendiste? Eso De hecho que debe estar por acá, pero no lo logro identificar entre tanta gente, viste Pregunta por él Gera Felix O sea, Gera con G Ahí ubícalo O pregunta si alguien te puede ayudar con eso y te pueden dar otra persona medicina, no sé Si, 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 obvio Mil, a mil, te dejo cinco Si, 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 está bueno, ¿no? Como que caro Está bueno Si, pero el sobreprecio, viste Acá el riesgo Pero ya, te lo dejo 800 Qué te parece Ahí viene Ah, sí Te dejo mi número Si quieres también Oye, yo también Tengo mis contactos, viste Así que Te dejo mi número también Si quieres Yo te decía Para no hacerle competencia a la disco Claro, yo como trabajo externo acá Pero por fuera de lo que quiera Permiso, señores No, yo te puedo dar en más cantidad, sí Lo que requieras Lo que requieras Te lo puedo conseguir Ahí te susurro mi número Tú, llámame Me llamo El Travieso El Travieso Miki O El Travesura El Travesura es para ti Vale, vale El Travesura Dime si esta noche vamos a ser travesura Claro, lo que tú quieras Esta noche es la noche Cuánto estaríamos hablando Más o menos Claro No, claro No, yo bocas Callada Aquí soy una tumba Vale, vale Vale, vale Va a conseguirlo Te lo tengo, hermano Me llama Me manda un mensaje Sí, tengo auto y todo Sí Me manda un mensaje Voy a conseguir las cosas Entonces Mierda Para el resfrío Para el resfrío Para el ato Mira como quedaste ¡Quedaste duro! Vale, a mí me manda un mensaje Amigo ¿Me pagaste, cierto? Sí, creo que sí Vale, vale A vivir la vida No, 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 no